Cuando quise aflojar el nudo de mi garrote, la soga me hirió en las manos. Pero no brotó una sola gota de sangre. En vez de sangre, la piedad manaba de mí. Cualquier gran ciudad, civilización, lejos de los árboles para poder ver el bosque. Barcelona. 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 . Barcelona. 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 . Barcelona. Barcelona. ¡Gracias! ¡Gracias!